La luz cambia, mi corazón se quiere, que se vuelve a ver, o si quiere, tú no haces que me ver. Que ya mi vida se está desperdiendo, y que mis hijos se encuentran sufriendo, y que mis hijos se Hyunly, si meansi yo, es que miras diría, pero en tu corazón, entonces va a caer, y en el amor, hoy vuelves a creer, se te olvidó, todas las kampathas, y ante una vela, ¡Aleluya! La historia de mi vida ¿Cuál? ¡Ay carajos! ¡Ay carajos! ¡Aleluya! Mi gente bonita, esta es la segunda llamada, segunda llamada para comida de la presencia de Buffet Suárez. Contrataciones aquí. Por la presencia me está consumiendo, y el actimiento de arrepentimiento sigue descrito.